Vamos a seguir esperando a los tranguetos Ahora vamos a ir jugando un poquito Estoy jugando unas partiditas A ver Vamos a ver A ver, las partiditas, a ver si es fuerte Como no vamos a empezar en realidad, lo pongo así pequeñito, ¿vale? Para que os entendáis De momento, ¿vale? Pero si os sepáis que... 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 Que de verdad no... De momento no, ¿vale? De momento no voy a estar... No sé si, estoy en directo, pero no... Si no llegue Frank, no voy a ponerlo en realidad, ¿vale? Y vamos Vamos A ver, hay muchos también de Battlefield 4 Acá de ahí no... O aquí no ¿Verdad? 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 el nombre puede ser que se me haya expropiado el nombre puede ser que se me haya expropiado el nombre puede ser que se me haya expropiado hoy vamos a editar un momento la página Vamos a quitarla y pasemos por aquí a Twitch, Twitch mini roma, vale, quitar esto, haciendo algunos de pañitos, eh bueno pues si no lo sabéis hay doble EXP, hay algún tipo de Battlefield vale, a ver carga, entiendo si, está bien, vamos 3 minutitos, vamos por aquí, hola, hola, vale, aquí se ve, vale, pues si, está, vale, perfecto, pues me alegro de que esté bien, entonces vamos a ponernos por aquí el chat, la tablet, bueno en el móvil en este caso, casi es igual de grande que la tablet, pero bueno, a ver, vamos a cambiar de servidor, tenemos minutos que no sea, uno que no sea hardcore, vale, este me la van a poner en cola, a mí me interesa, no, este me, este me interesa, voy a ganar la república, venga, y 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 Vamos, vamos. Que lindo Ahí está la mollirita Manu No sé si me hagan los sueños Si No sé si me hagan los sueños ¿Mano? ¿No? Y yo igual Vale. Se me ha echado la obra encima. Lo que pasa es que yo estoy en Twitch. Ah, tú has hecho el directo en Twitch. Muy buena, Pablo, bienvenido. Estoy en directo, igualmente. Guay, guay. Vale, pues... ¿Dónde estás, a todo esto? ¿Dónde estás? Eh, a ver... Xenio Banana Republic. Vale. ¿Hay espacio, Manu? ¿Qué? ¿Hay espacio en el server? Creo que no. Pues eso está muy bien, Manu. A ver, pero cuando he entrado había espacio. Es que no sé ya que tú estabas o no. 1500 tickets. Ya no me voy a dar un ir. A ver... Bueno, me pone encolados. Me pone encolados. Tampoco me pone... Demasiado, demasiado. Voy a perder por 200 tickets. Bueno, pero... Bueno, Pablo, vamos a jugar a Battlefield 4. Ya lo puse en Twitter y en Facebook. Vamos a jugar a Battlefield 4. Espero que te guste, que te divierta y, por supuesto, te entretengas con nosotros. Es lo primordial. Hombre, si te gusta... Bueno... Ya te tienes, yo creo. Hombre, por supuesto. Vale, ya estoy entrando. Que tranquilo está el TS hoy, ¿no? ¿O qué? Sí, hombre. Hoy hemos empezado hoy. El primer que ha entrado ha sido yo y entramos a las dos. Vale, Manu. Yo no puedo entrar. Ya me está dando el problema con el puerto 3359. Teniéndolo habilitado. Vale. Pero este... No es polaco ni nada por el estilo. Ya, pero... Battlefield no quiere que me una. Esto es el midor. Bueno, pues este es el midor. Entonces... Y ahora nos... Nos unimos por ahí. Nos entretuvo y yo me lo he pedido. Ya sé. Ah, ok. Porque este sería el problema, básicamente. No. No sé. Es que he hecho todo lo posible para... Para arreglarlo del puerto. Pero no sé por qué. Yo es que los errores de base no les necesitaría ni arreglar. Yo... Ya creo que son... Que desaparecen con el tío por solos. Yo no lo sé. A mí hace dos meses el vertigino no funcionaba. Me daba errores. Ahora no. Ahora me va de perfecto de nuevo. Eso también es... Hay cosas que... Hay cosas que se arreglan solas. Bueno, vamos a calentar. Vamos a echar la primera partida de calentamiento. Porque es que no he jugado... He jugado nada hoy. Nada no cero. Directo yo he jugado algo. Entre que he estado poniendo guapo para hacer directos. Entre que me he estado... Roteando el móvil. No he hecho nada. No sé por qué. Pero siempre al principio. ¿Vale? Siempre al principio. Cuando empiezo el directo. Siempre en las primeras partidas. Me va el juego como un poco... A tropezones. Y ya después. Cuando llevo unos 20 minutitos. Se va todo fluidísimo. Pero bueno. Pero bueno. Debido a... Bueno, no. Puede valer. Debido también a la grandísima conexión que tengo. Mala, mala no es. No, hombre. Pero... A ver, Manu. No es perfecta. No está claro. Pero... No es mala, mala. Hombre. Tenía en cuenta que no es... Que no es un fiebre. De las mejores conexiones. Que no son dos fiebre. No puedes encontrar. No puedes encontrar. No. 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 ¿Dónde están las personas? No. There is no where are the people Como notan los lunes Estan jugando a cerca todos Los lunes son los peores días del día A mi me da igual Para mi actualmente todos los días son iguales Los lunes tenían que desaparecer del calendario Para mi todos los días son iguales Es lo bueno Y una de las dos ¿Cómo están? No, no, no Ya, no, no Ya, no, ya, no Ya, no No Cochina ¿Verdad? Venga, que dice tanta ayuda O vale, ¿se la vas tú? Ay, 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 cojones Vale, está entrando al tuyo Iba, iba a darle a uno, tío, pero me la han quitado, cojones ¿Cómo vas con tuits? Pues hombre, debería ir bien, porque la... El oficial que hicimos el otro día, lo hice igual Con la misma configuración y fue bien Pues bien, ¿no? Es que deduzco que tiene que ir bien Pues sí Por lo menos eso se supone Que tiene que ir bien Sí, sí, va bien Ah, va, va Lo que sí que se nota, se nota mucho que Twitch es mucho más en directo que YouTube Prácticamente en directo Puede que tenga unos 10 segundos de delay Luego lo puedo poner, puedo ponerle más Ah, tú dices de retraso, ¿no? Sí, le puedo poner hasta 3 minutos Cuando hago un party competitivo y cosas de esas le pongo retraso Retraso porque me interesa, por si acaso No, pero ni hay que currar Ya Vamos Ay, para hacer eso no, tío Un segundo Un segundo Los que quieras Nunca he probado La S2 Es un niño ¿Sí? Igual pruebo armas que no Que no he cogido nunca Bueno, la gente que estoy viendo en directo Si queréis que pruebe alguna arma Porque tiene curiosidad o algo Me la podéis pedir también Y la probamos A ver A ver qué tal Vamos a venir por aquí Paseando Y tú paseando por la Uh, bien todos A la derecha Buah, me ha dejado a 14 Hijo de puta No sé dónde me ha disparado Pero me había dejado a 14 Llegaron Qué buena precisión A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Pues pone, una Vale Ya tengo yo mi cervecita Venga Esto es lo que ibas buscando Hombre A ver, hace calor Cervecita para aquí Y cita para allá Ay, me ha cogido recargándola Muy puta ¿Cómo va a lanzar 21 a todo eso? ¿Lanzar 21? Ah Muy lenta ¿Verdad que sí? Muy eso, pero muy lenta Hombre, lo bueno que tiene Las armas lentas Que sí, que ganas mucho En precisión Pero En un uno contra uno En un uno contra uno La llevas putas La llevas putas Y no, 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 no Tras ar 21 Ni apuntando a la cabeza ¿Eh? Apostando a la cabeza Porque te doy en cuenta Que el otro tío Te va a disparar también A la cabeza Así que Pues si claiming No, no, no Venga, que no lo vea Yo pues si que noto porque ahora en Twitch, como Twitch, la velocidad máxima, la velocidad máxima es... 3500, vale, se nota mucho. ¿Cuánto? 3500, y yo streameaba en Youtube a 4000. Y se nota mucho. Claro que se nota, seguro. Pero me refiero a que se nota mucho en rendimiento de... del PC, digamos. Espreame a distinto y se le nota mucho. ¿Come menos rendimiento o qué? Consigo mucho más rendimiento. Ay... El ladito... me hicieron por el ladito. Vamos Y hoy no voy a poder Hacer el táctico porque Mira de la puta, donde está No me voy a poder hacer la puta porque es que aparte Uy, donde está, tío Donde está, tío, si lo he visto por aquí, coño Es raro que no nos hayamos encontrado porque estamos en la misma No, estamos en disidentes Mira que si vamos igual Es que como le he tenido que cambiar el turno a mi compañera, ¿sabes? Ah, mira Muy buena, Lorena, bienvenida Como le he tenido que cambiar el turno a mi compañera Pues por eso estoy aquí Más que nada, si no Ya, porque es que esta semana es Es el turno de tarde y No voy a tener tiempo apenas para nada Aquí en el canal Y que chicos, perdonadme si Si no subo vídeo Esta semana o si subo uno o dos Solamente Bueno, el sábado sí lo tienes, ¿no? Al menos eso creo Al menos eso creo Pues ahora, no sé No sé, sí, a ver cómo será A ver cómo será Y si tenemos compromisos por ahí O qué cosilla Pues vamos guay No vamos mal Que se pueda decir, ¿no? Pues no sé Sinceramente No, tú vas bien Tú vas primero yo que segundo Vamos ahí, vamos ahí Recordar a los chicos Que cuando llegan los 200 suscriptores Del sorteo del juego de PC Mass Effect 2 Recordado de PC Y que a todo aquel que le guste El Mass Effect Al fin han llegado los 600 Ha llegado los 500 Llega ayer a las tantas de la noche Enhorabuena, Manu Me ha costado subir 5 suscriptores He tirado como 2 semanas Para 5 suscriptores Pero bueno Sí, pero después merece la pena Es que son geniales Los chicos son geniales Los chicos son geniales Bueno, quedando una vueltecita A ver si vemos a alguien Va a caer nuestra primera vez Tima cuchillo El señor Porto 1977 Vale viejo Para estar jugando a esto, ¿no? Hostia Se está de 77 Han hecho sandwich Hay personas muy Bueno, no, a ver Muy mayores no Pero hay personas Treinta y tantos Y cuarenta y tantos Jugando a este juego A que a Call of Duty Sí, bueno, ya lo sé De hecho Que proteínos son, chavales Ni mucho menos En el que yo estaba antes Los GH3 Tenemos a uno Que tiene 62 años De 62 años Sí Joder No tienes jugando, ¿eh? Joder Y los he encontrado de 70 y pico Y les he dicho No me lo creo Enseñame una foto del día Ah No, chico Ah Ah De algún su puta madre Está muy jodido Venga, la incendiaria Jaja Revive, bella persona No, para revivir al otro Tío Cago en 10 Que ha hecho Me acabo en un lugar Ha pasado Ha pasado Ya ¿Qué pasa? ¿Es famoso en este servidor? Porque parece que me conocen Tío Pues o no Por cajeta Me ha cuchillado Y se pone el otro What? El otro LoL What, loL What, loL Ah, está bien, está bien, ¿eh? Sí Segundo calentamiento Poquita a poco Poquita a poco Además es de calentamiento, tío Ya te digo He cogido hoy el ordenador Para nada, para nada He llegado hoy cansado del curro Y digo ¿Por qué no echarme una cistecita? Te voy a decir la verdad, Manu Tico ¿Por qué no echarme una cistecita? Cuando me he levantado Era menos cuarto Y digo La madre que me parió, tío ¿De hecho bien en hablarte? No La verdad es que ni lo he escuchado Porque estaba en silencio Me cago en Ay Mira, Jabato, hijo de puta Dice Que malo eres, ¿no, tío? Estoy bien Estoy calentando, Jabato Tío No me seas así ¿Cómo estás, tío? A ver si por fin Ya tenemos un hueco Y grabamos reto Que llevamos ya casi un mes y medio Sin poder grabar ninguno, tío Entre unas cosas y otras Con curros Ah, Jabato, me dio recuerdos para ti, Francisco Yo no Otro, Francisco Ahora te voy a intentar cambiar de hecho contigo ¿Qué pasa? ¿Te has dejado? ¿Casi? Sí Qué raro Pero raro No te voy a dejar No, pero bueno Y parece que la gente no sabe dónde son los raspones Ni nada Va corriendo como si nada Como si no hubiera un mañana a la puerta Como si fuera un paseo Y yo qué sé Qué leche Es lo que hacen Gracias, la que tú me haces, amigo Cojón Me tropiezo ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Hijo de puta, tío ¿Qué idiota eres, Jabato? Dice, por favor, saludame Si no me saluda Se pondrá esto Chicos, pasalo por el canal de Jabato Que es con el youtuber que más interactuó Después Después Parte de Manu Yo os recomiendo 100% Que os paséis por su canal Veréis buenos vídeos El tío maneja muy bien Vatos Buenos directos ¿Qué más podéis pedir? Ay, qué dices Te he matado con la última bala del cargador Te cagas, tío Bueno Mientras mates con la última No te maten 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 con la última Tú mientras mates con la última No te maten con la última No, ya, ya No te maten con la última Te estaba dando, tío A la, a la pierna, tío Digo, hostia Qué complicado Voy a Voy a Voy a Voy a poner a Ay, mira, ya sé dónde es Polla, me disparan Vamos, igual Aquí estoy muy jodido No Voy yo peor que tú No Ah, no Vamos a la parte Porque has muerto ahora Hombre, un saludo Por Dios, claro que sí Han dado un saludo también A él de mi parte Los dos chicos de ese dedito Like Tiene gente espoteada por la izquierda, ¿vale? Vale Aquí, en estos tres edificios Lo bueno es que va saltando de edificio en edificio Y la gente no te espera Porque la mayoría de la gente no sabe que se puede saltar de edificio en edificio Que tú ¡Ay! ¡Huexto! 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 Es que, claro, como tú eres Batman, tío Vas saltando de un lado para otro Por lo que pasa Claro Ya van a empezar con los cohetes, tío ¡Joder! ¡Macho! ¡Huexto! 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 Entonces, gracias ¿Cómo estás amigo? Hola Jabato, ¿el sorteo de la play cuando? No nos va tío, no nos llega, más para delante es y por casualidad pillamos el par de poquita tío, pero joder, a la hora de la play está viniendo arriba eh, no estoy diciendo que nuestros chicos no se lo merezcan ni mucho menos, pero... Tiene que poner la fe o rubé doble Ah guay jabato guay guay Saber que siempre que necesita ayuda nos puede pedir una ayudita a los dos, claro que sí Mira Lola muy puta donde está Espera que vengo un poco más No hay nadie aquí No hay nadie aquí No hay nadie aquí ¿Estás haciendo partidaza eh? ¿Y tú? Ah mi hijo de puta a veces ahí Siempre haces partidaza, hermano, eres, eres un gran Vamos a tener que saltar, allá Vamos a saltar este muro, por aquí Nada existem Vamos a buscar Me llevaré un cuarto Chicos No hay nadie Você le vicinity Timo, no hay apparel Vamos a No hay nadie Ok, hay nadie No hay nadie ¿Querés? ¿Muchas ventas ahí, Manu, o qué, tío? No. No, pero están bien cubiertos, ¿eh? Eso sí. ¡Guau, Manu! ¿Qué tenemos jodido ahí? Era difícil salir de ahí, Manu, tío. Muy buenas, Manuel. Bienvenido. Espero que te entretenga con el directo, que lo pases bien. Y, claro, por supuesto, si te gustan los gameplays, este es tu canal y, por supuesto, estás invitado a pasarte. ¡Puta madre! Con las putas granadas, tío. ¡Puta madre! ¡Muchas ventas! Un saludazo, Jabato. Jabato te manda saludos, Manu. Bueno, bueno, bueno. Un saludos pa'l también, hombre. Uts. No, estamos... Me costan entrar. No está mal, no está mal. En acción. Mira que no he jugado hoy, eh. Al Battlefield. Ya te he dicho lo que estaba haciendo esa mañana. 30.000 puntos me he sacado en esta partida. Experiencia. No. Manu. Dime. Dime. ¿Se me escucha o qué? ¿Me oyes? Sí, habrá ir a algún lado, chicos. Seguramente o algo. Uh, Locker. Hola. Aquí se puede hacer algunas cositas con varias armas. ¿Tienes que oír? Fran. Yeah. Aek, Aek, Acer, Acer, Copeta. Bueno. Vale. Ahora, ¿no? Ahora, Manu. Vale. No te escuchaba. No sé por qué, pero bueno, vale. Lo directo es lo que tiene, Manu, tío. Problemas tras problemas. Al final me pillo una placa mejor todavía de la que tengo. Especial para hacer directos. Especial para hacer directos. Como es mala. Píllate otra mejor. Tengo una especial para hacer directos que trae hardware para hacer directos. Y ya está. Me olvido de esto. ¿En serio? ¿En serio? ¿Trae una placa para hacer así, tío? ¿Qué pasa ahí? Poder. No lo había escuchado nunca, la verdad. ¡Ay! Me gusta siempre hacer eso. Es una manía mía. Los blocks estos o los OC estos son buenos, eh. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Tripla! ¡Panum! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! Que yo he tirado 31 balas en ese tío y ya está muerto. bros el equipo de bros no creo no cae ahí uno de y uno con un como es lo que va delante de no jones el tag está con bros y esta gente del clan bros turcos pero no creo sólo uno está costando empezando a empezar a calentar los lunes son muy malos por puta nos llegan por todos lados aquí en cocina nos llegan por detrás manu una barbaridad lo que llegan ya ya los vi pero no ha sido de mucho que lo debiera qué me dices tío imposible moverse aquí tío la verdad que me esperaba algo de más pin yo pero bueno poder el hiperrectus este me tiene el colega que no veas me estás contando tío joder no me han comentado nada Tienes 500 de pin, por eso te lo digo, básicamente. Mira, eso es normal. Mi conexión es normal. Con 500 de pin y más lockers no hacen una mierda. ¿Ves que tu conexión dentro de la tecnología que tiene tu conexión? Creo que no puede ser más rápido. Mira. Sí que puede ser más rápida, pero conlleva pérdida de paquetes. Conlleva pérdida de paquetes como no me interesa. Esperando a ver si llega de una vez la fibra óptica donde vivo. Espérate a ver que la llegue. Cuando llegue la fibra óptica le diré al ADSL, adiós. Hay empresas de fibra que son malísimas. Todo depende de la empresa. Ya. Paísos puta madre. En un sitio jodidamente malo. en ese sitio jodidamente malo. Mala decisión. Voy a cambiar para ponerme la CFW. la cerro doble ah pues no, por la que me he puesto la SCAR por nada por la SCAR lo que viene por nieve no es ni medio normal, Manu lo que viene por nieve no es ni medio normal si yo voy por aquí, lo pillo por detrás si, 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 lo pillamos porque voy con silenciador también están por todas partes no puedes salir muchísima gente me cuesta mucho jugar, es muy complicado aquí en la esquinita como las putas curándome a ir por nieve aún no he tirado por nieve no he tirado por nieve nada ahora voy a ir por 2 menos que tenéis a ver no hay bueno de una mierda con la puñetera nieve tío Mala idea, mala idea, mala idea. Dominio de A91. Dominio de A91. Amigo, estás con la A91. La has probado y te ha gustado. No, es que desde ayer no he vuelto a jugar. La que tenía puesta. Qué mal hecho ahí en recargar. No lleva recargado y lo mato. Hola. Buenas. Hola Poke. ¿Bien tú? Bien, estamos en doble directo. ¿Por qué hacéis bien tú? Si nadie le ha preguntado qué tal. ¿Cómo? Nadie te ha preguntado qué tal. De verdad, tío. ¿Cómo está este Manu, tío? No, de verdad. ¿Estás insuficiente, tío? Bueno, no nos importará si me acoplo aquí al directo, ¿no? No, claro, no. Eres bienvenido. Eres bienvenido. Tengo un problema. Al país de las maravillas. Al país de las balas. Al país de las balas. Au. A-a-a-a.. Acordaos chicos de ese dedito arriba de ese like Tanto como en En el mío como en el de Bueno, Domaes Bueno, en el mío no se le puede dar like Le puedes dar favorito La verdad, tú estás en Twitch La verdad, tú estás en Twitch Seguidlo, seguidlo hasta casa Sabes dónde vive Seguidme, seguidme, que sale un mensajito con un zombo ahí bailando Manu Dime Te voy a hacer una preguntita Porque estoy planando ya lo de las vacaciones Para ir a ver a Bermejo, ¿vale? Y allí no hay aves Zarzar de Granadilla Ni Placencia, no lo que yo sepa Tú vivías en Salmanca Allí hay aves, supongo que sí, ¿verdad? No ¿Por qué no hay aves, tío? No, está en construcción La construcción, el ave Salamanca No, es Lisboa, Salamanca, Madrid ¿Y qué hay por ahí lo más cercano? ¿Lo más cercano? ¿Hay aves en Valladolid? ¿Puede ser? ¿Ah? Sí, creo que sí, ¿no? No sé, yo pregunto, no sé ¿Cómo lo sabéis? Es que no sé si hay aves, no sé No sé, no soy de... Sí, en Valladolid creo que sí hay aves En Valladolid Buenas, Manuel, bienvenido en algo Ah, una hora de aquí Oh, sí Hola Hola Buenas Por lo mismo me pillo un BlaBlaCar Es que no sé Sí ¿Por qué? Le tengo que preguntar a... A Verme y a Booster Si queda Placencia lejos de donde viven ellos Si no me pillaría un BlaBlaCar Queda lejos, sí Sí, ¿o qué? A una orilla A una hora Unos 60 kilómetros, digamos Sí, Manuel Sí, Manuel, es que siempre hay Siempre hay un retardo de como casi un minuto De 40 y tantos segundos Así que siempre que lo leo y digo algo No esperéis que lo digas ya Esperad un poquito porque siempre hay un retardo ¿Eh? ¡Ya lo entiendo! ¡Todo tierno! A ver, terminamos esto y no vamos a un conquista Vale, guay Bueno, vale Me molen conquistas, sí, señor ¿Cuántos tickets quedan? Me ha regalito ¿El sol? Sí O sea, como huy Ahí, ahí, ahí Me ha regalito De sentada hasta aquí ¿La tierra ha girado alrededor del sol? Sí La luna Adelante de la tierra Espérate, era lo que me ha pasado Así es surrealista, tío Dice no El sol alrededor de la tierra Hostia Gracias a esta persona Casado a las persianas, tío ¿Sabes que con cinco tiros del Magnum se rompen? Tío Pues yo en Warlord, en la SL, lo he visto O sea, ahora han cogido cinco tiros Los cinco del equipo he hecho pum pum A ver, me acabo de... ¿Con la Magnum? Con la Magnum, sí Cinco tiros cada uno del equipo De los SL Le dan Y cae Joder Me acabo de entender una cosa que me ha pasado Eso es un tiro, cada uno ¿Cómo me puede dar ayuda a la eliminación 100? Y no me dan la muerte En realidad es ayuda a la eliminación 50 No, no A mí me ha puesto ayuda a la eliminación 100 Eso pasa cuando dejas a alguien a 99, algo Y te lo redondea Y te lo redondea 999, que te quedo por matar una célula Pues eso Cierda, tío No puedo con tal de quitarte una baja Es el diablo Es capaz de todo Ahora vamos a coger una con cara Vamos a hacer cupita Uy Un segundo Ala, pues te iba a revivir Pues iban a cuchillar a alguien ahí Pues le iba a revivir, lo que pasa es que ya no le revivo He pedido el segundo, pero ya no lo revivo Hay otro, eh, cuidado ¡Ay! Pero bueno, Cisco Gracias Me voy a echarte un cable ahí Guau Cuidado que viene gente, eh No me ha hecho uno, tío No me ha hecho uno, tío Me voy a hacer la 314 Sí, ahí estoy con ese cuchillado ¡Ay! Me he equivocado, me he votado, me equivoqué, me equivoqué Puta padre Tío, venga ya, no tengo balas Madre mía, el lío que se ha montado aquí para cargarse a un tío Lo has visto, ¿no, tío? Sí Increíble Decir también a la gente que está viendo el directo que también tengo Que también, aparte de los directos, subo videos editados de partidas de gameplay y tal Y que... Vienen por la izquierda, mano Oye, Surkoy, que diga Vale Me han tirado ahí un pepo Casi me quemo ahí Tengo me quemado Y que también hago esto de GTA No me han matado Menos a menudo, pero también los hago Venga, que te iba a cuchillar Madre mía, que me estás contando, tío No, no No Sí, están arriba creo. Tirao un pepo ahí, pero... ¿No vienen? Ahí está, los poteo. ¿Tú de dónde eras Surcoya todo esto? Yo, yo estoy viviendo en las Canarias ahora. Pero yo nací en Madrid. Si quieres ir a visitar a Surcoya, ya sabes. ¿Y estás viviendo ahí, lo has dicho, eh? ¿Cómo? ¿Y estás viviendo ahora, eh? Sí. Desde hace unos ocho años. ¿Que de dónde, que de dónde estás viviendo? Que no me he enterado bien. En Las Palmas, en Canarias. En Las Palmas. Estoy un poquito lejos de dónde voy a irte para ocasiones. Digo, si por casualidad es de Valencia... No, 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 no. O próximo alcalde. Sería la... 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 ...Sifiré una gente peña arriba. Hay cojones! Muy jodido como me vean.. Estoy acabado... Tal vez a ver si... Poder! Mi estavam estar recargando, que asco. A ver, ya sé Intentad subir arriba, tío Han puesto Claymore y todo Los guarros Por el otro lado, no, por el otro lado Sí, y todo Vamos, 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 vamos Gracias Ay, lo han revivido, la muy puta Me ha liado hoy un momento el personaje Madre mía, hasta que no se le acaban las balas Están campeando arriba, tío De una manera, pero roza, eh No veros mañana, eh Por detrás surco y llegan Por el ascenso Por el ascenso Uff No entréis que hay dos personas Me he cargado uno Me he tirado un pepo Joder, mi arma, como no lo mata Me he tirado un pepo ahí, pero me van a crujir Voy a aguantar Me encanta cuando un médico pasa alrededor de mí Y pasa de mí como de la mierda Como diciendo A mí eso me ha pasado Joder, tío, este es que es demasiado, tío Que pasa entre el locker Que te pasan tres médicos, tío Y no te reanime ninguno Porque va en contra el 20 Encima, no, no Y lo peor de todo surco es que te pisotean, tío Como dicen ¿Quieres un Conquista entonces, Manu? Manu En Conquista la doble experiencia se ha aprovechado un montón Manifiesto Por eso digo De lo que tú me has dicho Si quieres nos vamos a Bueno, el cerrar de ayer, ¿no? A ser varios Si jugamos en equipo O a Samus Donde sea Sí, sí Vale A ver, ¿qué encontramos? ¿Somos todos premium? No, es verdad Yo soy premium Sí, pero Manu Yo soy premium A ver, yo tengo Mira, te voy a decir qué DLCs tengo Por si encuentras uno, ¿vale? Tengo dos instalados Tengo Final Stand Y el Dragon Ball ¿Eh? Otro último, vamos Sí, vamos, los dos últimos Pues ¿Pues ¿Pues un Final Stand? Final Stand Conquista Es un Conquista grande en Shanghai ¿Os mola? ¿Por qué no? Lo que sea, vamos Vamos Lo que sea Si tenéis el servidor ahí Me molido No vargo para Hoy es que Hoy es que Necesita pasarme un rato Tío Allí no dormí nada Me he tomado esto Yo ni me tomo las medicinas Ni nada Qué desastre Cualquier día moriré Entre terribles sufrimientos ¿Qué dices, hombre? Hola Bueno Hola, hasta luego Adiós y... Hola y adiós Es el que está probando todos los canales Qué marina tiene la gente Que han probado todos los canales Mira que está arreglado Pues a ver, tío Sí, ¿no? Y ahora se ha ido Los ha probado todos Y se ha ido Pues nada ¿Quién estará? ¿Quién estará, no? ¿Será que no se está Suscrito al servidor, no? El agro tiene desactivado Bueno, en su... ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! Pero su prisión por defecto La tengo activada Para todo el mundo Sí Sí, yo también Tío, tío, hace... ¡Joder! ¡Madre de amor hermoso! ¿En cuál habéis caído? He caído en Estados Unidos Ah, pues no hay mucho Pone mucho Hay mucha pipo ¡Se meten en Delta! ¡Me cago en todo! ¡Bye! 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 ¡Me va a tener en Delta, coño! ¡Bye! Tío, estoy a tomar por culo ¿Dónde están ahí ustedes? A tomar por culo ¿Y yo, pero qué? ¿No ha tardado un siglo En... En el servidor ahí? En el... Con el que voy Es un figura, tío Y para arriba ¡Joder! Están arriba, creo, tío Están muy puta En el que yo voy También son figuras No tires por aquí Que nos pueden tirar C4 Madre mía, tío Madre mía Y está loco, tío Eso, y tira otra vez para atrás Vale Pues bueno Hemos creado el helicóptero enemigo Venga Tío, yo me bajo, tío Porque es que esto esté... Me ayuda a la eliminación 91 Venga, vale No lo podía haber matado, no Tenía que dejar a 9 Ah, pero de todas formas Te contarabas igualmente Sí, a partir de... ¿De cuánto es? 75 ¿No? 75 Ah, 75 Hola, tío Eso... En Battlefield 3 Joputa Epo, ¿tienes uno Que te está poniendo C4? Uff No has muerto Porque el señor lo ha querido No me acuerdo, tío Que en el Battlefield 3 A veces te daban Una asistencia-eliminación 100, tío Y decías En serio Me ha dado un potaje de garbanzos Gracias, Manu No me suena el juego Pero bueno, venga, vamos Bueno, lo sube, eh Espera, espera, espera ¡Cojones! ¡Espera! Joputa, que ha tirado más altos Se lo ha saltado Cabrón, se lo ha saltado, tío Sí, con tu turbuto lo saltas Con el tanque, ¿no? Con el tanque cuesta Con el tanque también Pues ahí veis que me he atacado Aquí, rápido Lo único ¿Lo ves? Vuelto a hacer Venga ¡Qué tipo! Ah, no, no sé nada eso Vamos, alfa Move to A A, B, C, D, E, L, G No me sumas No me sumas Sí, no me sumas Sí, sí, sí Este es el que es bueno ahí Sí, niño Venga, a ver ¿Qué hay por aquí? Creo que nada Porque están conquistando De una manera Había, aquí va había Había, ¿no? Pues ya sí Tengo usted un poco de vida Deja Ay, qué bella persona Es usted una bella persona Que el señor se lo pague con mucho ciego Con mucho dinero Vámonos a la ranchera Con el dinero me conformo Los hijos ya llegarán, ¿no? Manu, ¿qué te pasa, tío? Te encuentro el maniobro por aquí, tío ¿Qué quieres? Tendré que hacerla, ¿no? Ay Si nos hagan las maniobras No salimos Oye, ahora que he visto El que estás montado con nosotros Jurassic ¿Cuándo sale Jurassic World? No sé Vale No tengo ni idea Tardará poco Aquí Aquí los chicos Que estéis viendo el directo Si alguien me lo Me resuelve la La duda Es que quiero ir a verla, tío Uh, Manu, Manu Tenemos un tanque Tenemos un tanque ¿Dónde? No os pone idea No os pone idea, Manu No os pone idea Vale, por aquí no Claro, te lo he dicho Vale, yo soy médico Pues no te hace cuenta Entonces, eso es un ¿Te lo cargas tú o me lo cargo yo? Con el deprimilador Venga, dale por detrás Tío, ajo, quería la caña ya Que te lo cargas Por detrás, por detrás ¿Cómo tú sabes? Intentao colocarle mira y darle, tío Pero el puto helicóptero Que aguento Vale, venga Tío, el puto helicóptero Que iba a darle y... Hablando de helicóptero Lo tenías ahí a huevo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Qué asco de... De... Persona, tío Vaya, chetaco Lleva el helicóptero Que me ha bajado A 12 de vida En un segundo No, sí, sí, no El viper Con la actualización Lo han chetao Vamos, pero chetao Eh... ¿Están puesto en un plan? Es porque le pongan todos los vehículos igual, tío Y ya está ¿Qué? ¿Están rindo ahí de un chaval que ha quedado 0,28? Creo que ha superado al chaval que conocemos, ¿no, Baru? No, 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 al chaval ese estuve yo mirando la partida Muy buenas de Gamer Pro, espero que te lo pases bien con el directo Y claro, que di tu like y... Y las suscripciones de los que estéis viendo se agradecen un montón Eh... ¿Qué dices? A lo mejor no veis No he visto las estadísticas No he podido verlas A lo mejor no Pero 28, no, no El nuestro, ¿cuánto era? ¿Cero qué? No, 28 Sí, sí, pero el nuestro Nosotros coincidimos con uno en un... ¿Dominación? ¿Cuánto era? ¿24? No, 0,26 quizás, ¿no? Bueno, no sé Si tenía 0,0... Pero... Hostia, tío Joder, ni yo cuando empecé a utilizar el ratón y el teclado era tan manco, tío La virgen Nos reímos del Sánchez ese, pero ha sacado más puntos que nosotros También es verdad que hemos empezado... ¿Cuándo faltaban 120 tickets? O 140, ¿eh? Entre que cargan y todo eso Porque hay gente ya suicidada, tío Si notas, solo estaba jugando a pillar banderas Sí, ¿no? O sea, a lo mejor sí Podría ser, ¿eh? También O sea, a lo mejor no iba a dar más No, no, ya la idea del juego No es pillar banderas Hazla listo Hazla listo Hazla listo Bueno, depende del modo Bueno, depende del modo, pero... Para conquistas y lo importante es con coger las banderas y defenderlas Tienes que matar mucho como para contrarrestar a lo que quiten las banderas Pero muchos tienes que matar En dominación, en dominación no te digo que sí que no, Brian En dominación se haría fácil, pero... Aquí, ¿quién sabe? Conquista nunca sabe qué es lo que te vas a encontrar Pero lo principal es que os lo paséis bien Eso es Cojones, que me he quedado trancado aquí Calapata Tío, el tanque tenía que tener una marcha más, tío ¿Qué dispara, tonto polla? Vale, americana, es que es muy lento, tío El M1 ahora es una auténtica porquería Con el tanque te mueves, tío No, pero creo que es el más duro, ¿no? Parece que tienes que empujarlo para que se mueva No, no, pero es que lo mejor de todo es que cuando tú lo conduces Dices, hostia, qué lento es, pero... Cuando tú no lo estás conduciendo, dices, hostia, va a zumbar el tanque A ver qué nos encontramos por aquí Ah, hay un caza, ¿eh? Cuidado que hay un caza, ¿eh? Sí, aquí hay caza, ¿eh? Como estén con los cazas, nos sacan, ¿eh? Que tengamos vehículos Es de ser un helicóptero Fran, baja y aparezco en ti Y así tengo la bandera, vale Vaya, hombre, va listo Tenemos el lab por detrás Me lo dices, no me lo encuentro, lo tengo de frente Lo triste es que no me ha matado Eso es lo más triste Cargar, cargar, cargar Ha sido hecho un cable ahí Es un tanque ahí y todo Hay que moverse, hay que moverse, sí, hay que moverse Cojones, me he equivocado de botón Tu puta madre Madre mía, me he cargado a todos los del lab A esta vida Necesito un reparador, tío A ver, ¿qué quiero matar? Joder de puta Ya están en el tejadito, tío Hijo de puta Venga Hay que estar el beeper por aquí Dime que llevas para reparar, hermano Mira, te puedes coger el tanque que hay aquí enfrente Hombre, se nos han descogido Pero bueno Vale Repara con el tiempo Una cosa Hay poquita gente, tío, en el server Es complicado Se va aquí, tío Poquita gente Yo estoy contigo y... ¡Hurkoy, que llego! Nosotros dos en el tanque Me han empujado ahí Mira, están ahí arriba ¿Dónde? Me he evado unos cuantos aquí No me empujes, hombre Hola Hola Te he escuchado muy poco ¿Nos movilizamos hacia A o qué? Mira, es un pelín, anda Volumen ¿Me escucha ahora? Sí, sí, ahora sí Ahora mejor, sí Madre mía, sí, tenéis razón Es lento Que si es lento La vi en que si es lento Bueno, yo no te puedo adelantar con el Aft Cuidado el coche No, es que el Aft es más lento, ¿no? Sí, en teoría debería ser más rápido, ¿no? Bueno, creo que es más lento De hecho, el Aft creo que es más lento Pero debería ser más rápido, sí Porque es más ligero Pran, ahí tienes a uno, ¿no? Sí, sí, sí Como en realidad el Aft es un vehículo Está poniéndose cuatro Sí Mucho pin, tío Tengo cuatro, cinco, setenta de pin Qué bestial, chaval Sí Pues el reto que me ha puesto el chaval A tres kills seguidas Ya lo tengo Sin morir, claro Pero está el antiaéreo ahí Si le pegas de lejos ¿Dónde está? En ahí, en la isla Ah, en la isla, espérate ¿En la isla? Sí, Charlie ¿Qué? ¿Lo estoy metiendo ahí con el sabot? Claro, digo, si vi Charbo ahí O me ha parecido que era algo ¿El antiaéreo? Está ya sonando Que no te lo cargas ahora Nunca Ahora Ya está fuera Debería de morir, cojones Como la máquina Que me ha pillado el tanque Que me pilla el tanque Que me pilla el tanque por detrás Ha salido la lancha Oh, tía, me pela Me pela, me pela Me pela fácil Vale, que a mí me casi me pela ¿Dónde está el tanque? Bueno, voy a echarte un cable Bueno, por lo menos he hecho He hecho lo que me había pedido Brian El... Bueno, tío Yo lo he troceado un poquitito Espérate, Manu Salgo contigo de reparador, ¿vale? Te lo robo, perdón Rápido Ha salido el lancha Si tienes que moverte, te mueve, ¿eh? Ah, sí, está el lancha ahí Ah, no, no, me ha salido, ¿eh? Que está el cazo también, tío Te he sacado Me he leído porque he visto eso Que petaba y me he leído Va yo, retrocedo, tío A delta Ay, chaval, calla, calla, calla Que me voy a poner F4 Y voy a dar todo a la vuelta A ver si puedo pillar No está plagado de gente ¿Por qué no arrancamos el C-B, tío? Espotear, espotear tanque Espotear tanque, espotear tanque ¿Eh? Porque estamos en directo, tío No es lo más divertido del mundo Exacto Que nos van a ir La gente Me cago en su puta madre Espérate, cabrón Hijo puta, me ha visto ¿Quién es el lumbrero, este, tío? Que ataca al lab Con el lanzapepo De otro 20 Me cago en su puta madre Joder Ay No, ya, pero me lo había tomado Como un reto personal, Brian Además en conquista Y aparte tampoco somos muchos Cuesta hacer Hacer bajos Toma Venga, otro Pero que poco gira el tanque Me cago en 10 Bueno, me gusta de De salir de chinos aquí, tío Que nuestra base está a tomar por culo Yo estoy en la barca tirando TV Tío, quítate Joder Llévate a Lely Que está ahí El pesado ¿Vas a entrar a verme o qué? Me han tirado un TV Tendrá, mira Hombre, ya estaba tardando Venga ya, tío Me maten con un maldito Me he metelado, tío Por favor Pero, por favor Tengo que entrar Que no tenéis pilotos, tío Hombre Hombre, señor Verme Hombre, tampoco se le echaban falta No, no, no Para allí, hombre Por Dios Hombre, le vamos ganando Por 200 tickets 1% Ok, me tiré un TV a la barca Ahí los dos ¿A qué barca? No, a la barca no A Lely Aquí, aquí, ahí No, ya, ya No, ya, ya Espérate, voy a echar tu cable Es que el pago está en la base Lo siento, porque En Delta En Delta hay people People O si el Oye, oye, oye El futbolíper, ¿verdad? Ah, no Es el caza, tío No, no No tenemos No, no Que voy de joder Que voy de Apoyo, tío En el C4 Venga, colega San Potro al caza Contra mí, tío Que barra Mira que, mira que, mira que, mira que, mira que saber, mira como saber, tío, a quién tiene que ir Jejeje ¿Quieres respawn rápido aquí? Sí Creo que sí Porque me ha petado el labio y ha salido tantana este Porque sabía que Que la gente iba a querer respawn rápido Hombre, por Dios Normal Va Meterme aquí Tiene tan que hay y todo En Delta Tío, ¿por qué cojones no se pone Nadie, cop, digo, tío? ¿Por qué, cojo, yo, contigo? Yo, digo, de reparador y todo Ay Cuidada, madre Pero, tío, ¿se quién es? ¿Iron Man, tío? ¿Qué pasa? ¿Que no le entran las balas o qué? Iron Man Joder, tío Madre mía, el antiaéreo, o sea Pasa el cazador Delante suya y el tío Con el radar activo Puto viper A ver, ahora saco yo el Z11 y te lo quito de encima ¿Cómo? ¿Me vas a subir esto? Dale, fuera, fuera Vale Man, uy, están los dos tanques ahí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Qué voy a echar? Delta Me ha petado Voy pa' allá, voy pa' allá Pero yo me largo de aquí, eh Salud Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Bienvenido Me piro de aquí No hay respawn rápido, eh Sí que lo hay ¿No? ¿De qué? Qué va, que no hay respawn, no Se le puede coger el culo y... A mí se me ha petado el lab, yo lo he cogido instantáneo Espera, espera, espera Sería el otro lab Sí, puede No, qué va, no hay respawn Este, por favor Me he grabado uno con la herramienta Han sido un maldito cazal, tío Otro con la herramienta ¿Qué está pasando con la herramienta, tío? Se lo he empezado ya a ablandar, a ablandar Es que ahora le ha dado el toque final Ya, pero ¿quién se le ha llevado otro? ¿No? Pues ya está ¿Tenéis a alguien aquí? Voy a echarle Yo acá atrás Carta como un girar tanque Como... ¡guau! Uy, qué buena Es buen artillero Uy, joder, puta No lo he visto, tío Han hecho un cosebomba ¡Joder, puta! Bueno, voy a coger el lab No me mola mucho el lab, tío El lab no me gusta nada, pero bueno Carta de pan, bueno, son tortas ¿Que el lab es más lento que el tanque? Pues no sé qué decirte, ¿eh? Sí Bueno, están a la parte Ahí, ahí, claro Los dos, ¿eh? Debe ir a ser al revés El lab más rápido, ¿no? Hombre, el lab, el lab Yo creo que el lab es más rápido Joder, ya seguro que viene Z11, tío No, el cazo Tata-tata-tata-tata-tata-tata ¡Tonto pollo, tonto pollo! Aquí pillo un tanque, ¿eh? Me va a sacar, me va a sacar, me va a sacar Me va a sacar, me va a sacar Me va a sacar Me va a sacar El puñetero caza de los huevos El Z11, o lo que mierda sea, tío Míralo, me saca, tío Mira el tanque, cuidado ¿Quieres el heli verme? Si Pero me estan dando caja por todos lados eh Venga, confiamos en ti coño Me estas contando Voy a ir a pillarme el anterior pero es que Eres el mejor piloto del clan ya me estas contando Un puto pro Mira, mira, otra vez se ha empotrado conmigo el caza Yo es que lo flipo tío, te lo juro Ya estoy Puta vida Eso es que lo odio, te lo juro que se empotren conmigo tío No, hermano Tambi lo odieres Mira vamos a coger esto Esta la lanchita ahi tío No estamos en lo mismo patrulla Buah Tío 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 que me petan Bueno no tenemos un comandante ahora no Tenemos una patrulla Si Venga, vale India India No hay que salir por patrulla tío No hay que salir por patrulla tío No hay que salir por patrulla tío Ahora me han cambiado de equipo Me cago en dios Buah Uuuuuh No hay gente la hostia tío No hay que salir por el amor de dios tío Te va a cagar este Lo voy a pisar hijo de puta este Como te vea te vas a cagar Gracias pilot Adeguado Uy Ya vas a tener suerte cabrón Vas a tener suerte de que no hayas movido De que el cañón no va de nada No hay que salir por patrulla No hay que salir por patrulla tío Joder tío me van a sacar Lo que si vas a Joder con el caza tío Tiene cojones la cosa macho El Ellie Frank Que yo me escogí a Ellie Que 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 se falta en el culo lo que me están viendo Párate, mir 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 Parque vaya no el Ellie vaya Nada bien bien Que buena Me pongo Me pongo Me pongo Me pongo Stinger para dejar caer un Un helicóptero y Es apuntar y que cae el helicóptero Ah vale Y ahora si viene un tanque Me meto el Stinger por el culo Si Y aparte tengo un lag aquí Perío Que hay un bichito Que puta ha salido de la nada Sigo sin entender que hace el antario en base pero bueno In you win De de aquí pillo bandera Uy lol que bien En que bandera está Frank Ehm Bravo Que asco de este Pío De verdad De no digáse E even Tío, ya no hay tanque, de verdad, tío. Vasco, ¿no? Voy a cogerla, si me da otra cosa. Me la han quitado, me cago en todo, tío. Vamos a poner. Vale, de lado, maravillosas vistas de las montañas, ¿eh? Acordado, chicos, desde el aire. No tires para atrás ni para coger impulso. En mi cuerpo, en el edificio se hay uno, ¿eh? Me cago en la puta, que me he hecho la contra. Voy a hacer una cosa. Aquí, aquí, ya lo he visto, ya lo he visto, jo puta. ¡Puta! Mariquita. Joder, con las ayudas ya, ¿no? En el empiece que yo me he montado ahí, en el co... ¡Para ahí! Y hace carica. ¡Puta madre! Voy a echar un cable ahí, porque esto está muy... Muy descontrolado. Esto está jodido, ¿eh? ¿Más que España o menos que España? Bueno, la cosa es que tiene un edificio. Venga, a la barca hecha le quedó un misil. Por favor. Claro que sí, un saludo, Dirmia. Lo derribaste con tu mirada, ¿has visto, Brian? Qué bueno. Lo derribaste con tu mirada, qué artista. ¿En serio me han puesto hace cuatro, tío? ¿En serio me han puesto hace cuatro, tío? Encima va en conquistas muy grandes, tío. No sé, yo sería un conquista pequeño. Sí. Hay que coja la barca, ¿eh? Para haberse matado. Avanza, 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 que se va a caer. Avanza, avanza, que se cae. Este va a probar. Me cago en pie, tío. Otra vez, no hay cosa que me dé más coraje. Que vaya a matar un nota, tío. Me lo quiten. ¡Oh! Me hierve la sangre, tío. Ahora vuelo. Frank, c***o. Ah, que está todo aquí montado. Enfrente, 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 enfrente. Cago en tu c***o madre. Si le das cuatro pepazos y no cae, tío. Uh, las minas, las minas, las minas. Minas no, te han puesto hace cuatro. No, la faringitis se me quitó ya hace mucho. La faringitis se me quitó ya hace muchísimo tiempo. Pero no se me ha quitado del torre friado. Venga ya, tío. No vale uno para nada. Ya a la edad no vale. ¡Yo, yo, yo, yo! Cago en su p***o madre. No, ya, tío. O sea, me lo cargo con los tunis y... ¿Qué folla este, tío? Después de muerto va a irme a estallar el C4. Joder, con el caza de Dios, tío. Qué pesadilla, tío. Y ahora uno con el T de aquí, ¿no? Madre mía. No van a quitar un tanque, ¿eh? No, no. Que están ahí acampados, tío. Mejor. En la colina esa. Sí, ya nos lo han quitado. A ver si suelte. Perdón, señor. Me lleva a su setana. Me va a llevarme. ¡P*** no gire! Usted, usted me va a llevar. No, no están ni en patrulla, ¿eh? Ah, os habéis cambiado, por ahí. ¿Metecían en la patrulla, sí, no? No lo sabía ni que os habíais cambiado, cabrones. Sí. Te lo juro, no lo sabía. ¡Pailo! Lo hicimos hace tiempo. Tío, puter, vermejos. Me va a todo lo que hay ahí, tío. Me va a todo lo que hay ahí, macho. Venga, ya con el HV me es agua en su madre. Pesado, tío. Con el chetao tirándome todo el ratito. ¡Tiro pa'lante, tiro pa'lante! Me cago un tío, verás, tú. Eso lo sabía yo que al final te sacaba la polla este. ¡Lol! Este lleva a prisa. Voy a quitar el puto de radiofarro este, tío. Tío, cabrón, pero sal de base. Tío, tío. El tonto este encima no ni te veía, ¿sabes? Solo disparando ahí con el artillero como podía. Ayudadme, por favor. Venga, que hay un tanque... Bueno, no sé bien cómo voy a salir de base si ya estoy pegando, tío. Que no lo destruyan, que te voy, ya te voy, ya te voy a robar un tanto... Yo, yo, yo no salgo de base, eh. Graciosa. No sé por nacerme... Vuelto y flojo. Vas a rape. ¡Manu! ¡Dime! ¡Guévete! ¡Vuelve un huevo! ¿Qué dices? Joder, que están con los punteros C4, ¿con qué, tío? C4. No, es la puta barca, tío. ¡Joder! Es la puta barca, tío. Nos están haciendo la zarrape. Que yo por eso digo que no me salga de base. Yo me voy a Charly, tío. Me voy a nadando. ¡Te hago un 10, tío! Que voy a tener que coger caza aunque me estrelle. Tampaselo al tanque, tío. A ver si sale. Se lo dudo, ¿eh? Ok, Brian. Gracias por pasarte. Y lo dicho, aquí tienes... Que sido eso. ... tu canal para lo que quieras. Ojo, Pailo. Ojo, a Pailo. Ah, y Pailo. Digo, si no le dispara y no se da cuenta, tío. Sí, me voy a aguantar yo. Pero es que, tío. Ya estamos, tío. La había lanzado ya el RPG, digo. No rasponeo. Están haciendo base a rape, tío. Si os venís a A, la cogemos a. Queda disparando el desgraciado ese. Tú sigue dándole eso. Yo te lo voy reparando. No, no, le repares, tío. Le perforaba la cabeza. Que eso no me queda, que eso no me queda en errado. Que ya no me queda en errado. Tranquilo, que ya no te he disparado más, hombre. Va para ti. ¿Quién está disparando, tío? Ese punto. Era yo, era yo. La barca. No me fastidies que la barca está ahí, macho. Personita de Kadi. Mira que tengo lo mejor de mecánico, eh. Y malo es el tío ese, por favor. Ha fallado un teo. Gracias, tío. Está aguantando, está aguantando. Qué idea. Pues regular, tío. Regu, regu, regu. Repárame, repárame. Pues nada, aquí no matamos ni de broma, eh. Ah, flotas. No, no, yo sigo reparando. Con los dos no puede. Ay, Lord. Ya está. ¿Qué? Oh, oh, eh, 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 helicóptero. ¿Qué me puedo mover unos metros? ¿Qué me puedo moverme conmigo? ¡Guau! ¡Vaya muerte! ¡Vaya muerte! Para la persona que me ha dicho que le dedico una muerte. Mejor que esa creo yo que no la voy a tener directo, vamos. ¿En qué minuto ha sido? Que tengo que saber, espérate. Tengo que saber en qué minuto. Yo no estoy corrando mucho, ¿no? Minuto. Una hora veintiséis. No era John de Lely. Pailo. ¿Qué? Ah, no, ya. Una hora veintiséis. A mí no me das así de fácil, hombre. ¡Guau, qué mancada, chaval! ¡Tu puta madre! ¡Aaah! ¿Qué coño, mirador, vermejo? ¡Tu puta madre, tío! Hay la marca que tienes ahí, dale, dale. No, no me fastidies que sea... Ah, vale, vale, vale. Joder, ya me han quitado la, tío. Mientras más rápido voy, peor. Ah, sí. No. Vale, te recibo, vale. Pailo. ¿Ya está lameando, no, o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué decía esas cosas. No sé por qué decía esas cosas, tío. Desde aquí le vas a dar a la barca. Uy, polis tirando, uy, polis tirando. Uy, uy, que la has tirando mal. Venga, venga. Uy, cállate, 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 que la dejo caer. Ah, que le alcaza. Eso es que no le vi. Tío, vaya paliza que nos han dado más. Hostia, lo que era ahora, tío. Va a ser rápido intenso. Lo que. Voy a jugar, lo que. Ahí va, nave muerte, eso sí. Es un aburrimiento, lo que es, tío. O te pone en la esquina con un RC4. Dando por culo. Mira, 22-5, el Surcoi, haciendo ahí base camping con el antiaéreo. El Surcoi, Surcoi está en un plan. Surcoi está en un plan. Que arrasar, tío. Arrasar por donde pasa, a ver, colega. Eh. Están enzarzao ahí. Una discusión. Un chat. ¿En qué zaz? Enzarzao, ¿dónde? El chat ahí del juego. Estaban quejando de Surcoi. ¿A qué te lo ha dicho Surcoi, tío? Los chetos. ¿Tú estabas Surcoi ayer, tío? Con el tío que nos mataba sin arma y sin nada. Sin arma y sin nada. Sí, tú estabas, ¿no? Un puto cheto, tío. Estaba arriba del todo. Madre mía, no os podéis creer quién me ha comentado en el chat, tío. ¿Quién te ha comentado? Manudoma, madre mía, qué honor. ¿Quién es ese manco? Manudoma. Ya, ya te tocó. Ya te tocó. Tío, te ríes a la puta. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me aplata el pelo con los putos cascos, tío. Ahora ya vamos a ganar. ¿Tú eres de nuestro equipo? Hola, Virgen. Que Dios nos pille, confedad. Yo te digo una cosa. No te pienso revivir. Y yo, yo, ¿por qué salgo siempre a través de todo, tío? Pero que no me pienses revivir, ¿pero por qué? Porque no, tío. No puedo saberlo. Porque no me ha sacado el helicóptero antes, tío. Pero si no estaba en tu equipo. ¿Qué estaba? A lo primero sí estaba. No me vengas ahora con tontería. ¿Qué? Muy mal. Y luego me han cambiado al otro equipo otra vez. Muy mal. Habla con el responsable, tío. Mira, hay un montón de administradores. Al final con el curro... Al final con el curro, ¿qué, Verme? A la mierda, el curro. Dame. Sí, no. Me lo haces la que flipas, tío. Es que era muy sacrificado, tío. Y lo malo de... No, pero vamos a ver. Porque lo sé. Porque los dos trabajamos lo mismo. Las rodillas y las piernas se te cargan muchísimo, tío. Escúchame, Tran. He cogido la baja y el tío ha aprovechado. Que acaba de empezar y me ha tirado. Si me ha tirado él, no me ha ido yo. Ah, bien. ¡Guau, vaya lagazo! Qué dos lagazos más malos me ha dado. Ay, madre. Y hoy me han quitado el collarín esta mañana. ¿Estás bien o qué? Estoy... Tengo que ir a la espalda, tío. Normal. Tengo que ir a rehabilitación. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa ahí? La gente con la bulldog, tío. Joder. Vivi, cabrones. Ay, Dios mío. No hace falta ponerse la herramienta, pana. Aquí te he puesto. Vamos por la nieve, Verme. Vamos, venga. A ver, a ver. Hay una ahí. Vale. Rive, rive. Ayuda a 94, tío. Ah, este joder. Uy, lo que viene por aquí, chaval. Vamos, 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 vamos ahora, amigo. Esfibrilador, ¿dónde estás? Venga, sí. Hoy, palo. Ay, palo. No te puedo ir. ¿Qué más pasó en esta noche, Frank? Rotación. Ni puta idea. Yo no, yo no sé si ir a entrenar porque aparte... Hoy, esta semana estoy de... Hostia, qué mala suerte ha tenido ese, tío. Creo. Ah, palo. Paraselizado. No, pero que yo no sé si ir a entrenar porque es que esta semana no voy a poder jugar siquiera, tío. Oye, una cosa. El Raven de Glory este? Claro, esta semana soy de tarde y hoy me habéis pillado en horario cambiado porque le he tenido que cambiar a mi compañera al turno. No RPG contra infantería. Oh, venga ya, tío. Ya me están tocando los huevos. Me capa, y lo que eso va por ti. Qué guarro. Está ahí con la escopeta de cuidado. Después te disculpa por ponerla, pero que va, porque eso va por ti, ¿eh? Sí, claro que va por mí. Llevo ya un rato. Ahora me pongo yo con el RPG. Está ahí los antiguos. Ahora te ha llegado. Oye, un rato. El Raven ese lleva algo. Hola, ha pegado aquí como si fuera de Verkro. Ah, había varios. Había varios por ahí. Me comía mi propia granada. Bueno, aguanto respawn. El Raven este, tío. Se ha ido increíble. El Raven este va tochetao. O sea, yo... Le manía por detrás. Se da la vuelta después de cargarse uno y me mata. Con un tiro en la cabeza siempre. Es un tiro en la cabeza. No hay otro. 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 ¿Qué haces aquí, cabrón? ¿Qué haces aquí, cabrón? Coño, cogiéndoles eco Hostia, pero ahí como te tiran una piñada Cuidado por detrás, porque Están en cocina No, no, ya en cocina ¿Tú sabes lo que les jode esto ahora? Ahora tienen que retroceder ¿Qué? Claro, esa es la cosa Esa es la idea Hola, ¿qué tal? ¡Bueno! Bueno, bueno El del canto gregoriano Un premio ¿Tú qué dices? ¿Qué dices tú? Kadur, te voy a decir algo Que hace tiempo que no te decía ¿Eh? Te voy a decir algo que No pensaba que te iba a decir nunca A ver, dímelo pues Echalo de menos Echalo de menos Me quiere Me quiere Macho de menos Macho de menos Macho de menos De menos Verdad Yo me lo creo, tío Yo ya te veo todas las mayones Tío Al revés Lo que no quiero divertir Vea, cántame Cántame luego ¿Qué quieres que te cante? Yo te canto Cántame Me dijeron Cántame Se fue No Este es falsísimo este pago, tío Te lo juro, eh Hostia El que si es falso Es el nivel 25 que va 34 a 1 Yo, pues le estoy diciendo Y no estás haciendo ni caso Que pepirazo me han dado Que pepirazo me han dado, tío Me han reventado Me han reventado Que cabrones soy, tío Que cabrones soy, tío Espérate, espérate Que cabrones Está bien, tío Asco de tío No, no Chavales Lo han sacado a todos, tío Lo han sacado a todos, pero bien sacados, eh Pasura nazi, eh Y no van a pegarse rápido Sí Vamos a los suicidas, cojones Vamos a los suicidas, tío Ya están... Ya están ahí Ya están ahí ¿De seto, o qué? Ah, no El RAIN ese tío, 41 Yo lo he dicho ¿Quién va a 41? El... El... El primero del otro equipo Y lo que merece uno de los mapan Es el que más se muere, tío Mmm... Desnivel 25 Y... Mientras... El... 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 Corre... Que viene uno por la espalda Pero te lo voy a matar Ok O al menos... Es imposible, tío Pero una manchita Pero una manchita Vale, fuerza el arma Corre pa'lante Corre como si me hubieron mañana Corre como si te persigui en una puta Corre Métete en bravo... Tan Ya... Ya... Ya lo sé, tío Ya lo sé, tío Ese es un chetaco, eh Ha hecho muy bien verme, enhorabuena Tu trabajo se verá recompensado No... No, no, no Ha tardado un pelín Pero bueno, no tanto Mucho Está aquí en la puerta, ya está, eh Venga Normal, ¿verdad? Porque es un chetao Ya se ha afectado Si... Los chetos lo que hacen es que cuando empiezan a acusarse van Ah Ah Normalmente los chetos se meten en subidores oficiales Que no tienen... Porque sabe que no... Ay, es que hago un tru... Puta madre. Si no hay forma de banearlo. Sí. Ni prueba de banearlo. Tío, me doy un coraje que me maten cuando estoy recargando. Impotencia. Eh, ¿vas tú a este poker? Uy, gracias, chicos. Bueno, bueno, suficiente. Gracias, hermano. Creo que este sea útil. No, pero por Dios. Siempre. Me lo has quitado, eso es motivo de muerte. ¡Órala! ¡Órala! Hay uno adelante. Os llegan por detrás, os llegan por detrás, mi cadáver. Yo no te he ido de decir, esto es mío. ¡Rive, revive! No haces falta. ¡No me he rivido ahí tú, que está ahí con la peña! ¡Rive! 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 ¡Vamos, que me los cargo a tú! ¡Había más de los fios! ¡Sí, me los cargo a tú! Da igual, yo salgo, yo salgo, bravo. Oye, le ha dado tiempo a cargar hacia dos. ¡Rive! Me he cargado un par de ellos. Oiga, alfa, directamente. Por favor. Venga, vamos. Pero por aquí les pillo. Por detrás, más fácilmente. Ay, su puta madre, no lo habéis visto. No se han visto. Sí, bravo, que estamos corriendo, bravo. Claro. Están todos ahí, eh. Oye, chaval. Pero... Hay uno en la sala, ¿eh? Cada uno, sí. En la esquina. Si pueden entrar ahí. Alguien me reanima, porfa. Hay dos. Nada, me peta. Ve a sitio para salir. Su puta madre. Joder. Aguanta, su cuello aguanta. Vale, perfecto. Está ahí, eh. Traes, traes. Voy a ir, voy a salir de ahí. Voy a probar una cosa en la... Venga, con la suerte, tío. Venga ya. En la E.K. ¿Qué haces? Voy a probar la E.K. Como la... No me fastidies que salgo y me mata un tío contra el 20. ¿Cómo la lleva Romeo? Con... La mira coyote, tío. La E.K. Sí, la mira coyote no la puedes usar con la E.K. Cuando estás compitiendo. Ah, bueno. Cuando estás compitiendo, ¿no? Por eso, por eso yo no la llevo. Pero no la había matado. Hay una E, cuidado. Así se rinde más. Por eso yo igual, tío. Yo... Yo soy también de coyote, pero... No, pero voy a ver. Sí, sí. Pero voy a probar. Yo cuando jugaba S.L. Sí, sí, igual. Pero voy a probarla ahora. Me antoja probarla. Joder, que yo... No me linchéis, macho. ¡A la juera! ¡A la juera! ¡A la lo que me ha dicho! Ay, Dios mío. Ojalá es que os puedan venir de alfa. Se han revivido los dos. Necesito munición, pero ya. Bueno. Necesito munición, pero ya. Tengo 15 balas. ¡Mierda! Cuidado, Frank. Mira, había varios. Píllame la mía, si es... No, no, no me ha dado tiempo. Tenía muy pocas balas. Me ha salido, tío. Votar a un Hainan, tío. O un Drownbreaker, me da igual. Ni número. Drownbreaker, Drownbreaker. 7 o 8, que quiero. Hay gente en eco, eh. Tío, nos están haciendo retroceder una barbaridad, ¿no? No, no, ya no, nosotros. Estamos adelantados. No me fastidies, tío. Que habéis emecrasado el juego, por favor. Qué raro. Juan, no jodas. Qué raro. Sí. Marísimo eso. Me da porquería, tío. He pensado que este juego no fallaba. Es un punto de terrobatarse de puto arco. Vamos a piñar. Vamos a quitar el silenciador, porque vamos, un conquista aquí con 200 personas. ¿Para qué sirve el silenciador? Para que no se oiga. O para silenciar. Nada, tío. ¿Cómo para ir? Luego en realidad nos silencio, pero bueno. Qué graciosos somos. Cago en su puta madre, tío. No sé, que ni es muchísima gracia, la verdad. Hay 20 personas. Ahí en la esquina, tío, y me disparan a mí. Me cago en 10, tío. Parala, otro cojones. Ánimo Frank, que respaldo mío. Ahí va. Va, 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 venga, va. Guadal. Ahí está yo todo, tío. Voy a irme a ser. Este tío me ha picado. Me voy a coger a las cartas, tío. Este tío me ha picado. Este tío me ha picado. Tío, de las caras, tío. Este personaje me ha picado. Poner. Tío, vaya miedo de partida, macho. Vaya caca. Gracias, vaya persona. Aunque estaría... Me han desfibrilado. Tío. Tío, vaya tela... La que nos están dando, tío. Buah. Esto ya no sé ni qué arma ponerme, tío, en esta partida. Porque si no vi nada, tío. No. 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 Nadia, tío Al menos me han llevado uno por delante ¿Cuántos tickets quedan? ¡Vamos, Manu! ¡130! ¡Ay, Dios! ¡Coño, me han matado! Con suerte A los que putas hay en la esquina, tío ¡Qué paliza, macho! Nos están dando, tío ¡A 30! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué paliza! ¡Joder! A ver quién coño es ahora, tío ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora mía! Vale, ya estoy ¿Me he perdido algo? Sí, que nos van a meter 500, casi 600 ticazos Madre mía Parece que justo antes ¡Madre mía, tío! ¡Qué vergüenza! Bueno chicos Pues espero que os haya gustado y hasta la próxima